¡Buenas noches! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Bueno, la verdad es que nos toca hablar de esto, ¿no? De las pérdidas cuando se va una persona en nuestras vidas. No, pero también, ¿qué pasa cuando tenemos algo en nuestra vida y ya no lo tenemos más? Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, una compañía. Bueno, vamos a hablar de ello también. ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, celo, 261-300-1600. Nuestro WhatsApp, replay contenidos, nuestra zona digital. Tema fuerte, pero que hay que enfrentar y afrontar. Yo voy a saludar a los invitados, Cecilia Ortiz, neuropsicóloga. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Goy, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Encantada este año de estar acá. Ajá, la primera vez este año. Este año la primera vez. No, pero nosotros vamos todos los sábados. Sí, pero bueno, aparte con escenografía nueva también. Y la magia que siempre digo que tienen oculpes, ¿no? Esa magia de que nos podemos escuchar. Por ahí nos pasa que en otros programas estamos como entre detrás de cámaras, la gente, todo. Y a veces cuesta tratar ciertos temas porque estamos más dispersos, ¿no? Con mucha información en la cabeza. Acá nos vamos a relajar a este tema nada más. A este divino. Voy a saludar también a Javier Lamagrande, tan atólogo. Javi, un gusto. Amigo de la casa también. Gracias, Bogado, por la invitación. Y también, como Ceci, primera vez este año. Hermosa la escenografía. Gracias por tratar estos temas que son tan necesarios. Gracias a vos, Javier. Amigo de la casa. Ya, mirá. Están dos años estando en el No Culpes. Y él debuta. Ignacio Torre, médico especialista en cuidados paliativos y acompañamiento en el final de la vida. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Guga. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá, realmente. Bueno, qué lujo. Tres especialistas de distintas áreas, ¿no? Pero que vamos a apuntar lo mismo esta noche. Vamos a hablar de las muertes, de las pérdidas, de enfrentar, de afrontar. Yo separo esta cosa, ¿no? Enfrentar y afrontar, ¿no? ¿O es lo mismo, Chechu? ¿La podemos tomar desde la misma...? En realidad podemos tomarla igual porque tiene que ver con ponernos en un lugar de, en un lugar, si vos querés, de acción, ¿no? De armas tomar, que no necesariamente significa de confrontación, ¿no? Pero sí, bueno, como muchas veces hemos dicho acá con Javi, de aceptación. De aceptación, sí. Qué difícil, ¿no? Javi, aceptar esto de las pérdidas. Yo me ponía a pensar, creo que hoy, ¿no? Entre, digo, uno que ha afortunado en algunos puntos, digo, de no, de estar como estable en la vida. Pero después decís, no, no es afortunado porque esa estabilidad después en algún momento va a terminar porque las pérdidas nos desestabilizan. Absolutamente. A ver, no tenemos, recién lo hablábamos con Nacho fuera de cámara, no tenemos educación emocional. No nos preparamos en el ciclo de la vida. A veces cuando vamos a la escuela primaria nos enseñan en la germinación de cuarto grado que la semillita la ponemos y va creciendo y la vamos, medimos. Pero nunca nos ponen de que la semillita en algún momento va a morir o que esa plantita no va a existir más. Entonces, no estamos preparados emocionalmente para afrontar finales de ciclo. Yo acá te amplío, no es solamente final por muerte. Hay finales de ciclo donde termina una etapa de trabajo, donde termina una etapa afectiva porque me separo, donde termina una amistad. Hay finales de ciclo y no estamos preparados para eso. Entonces, se le carga mucho dramatismo, se le carga mucha angustia y si empezamos a hablar del tema, lo vamos a sacar de la parte psicopatológica. Si no es que podamos decir que se puede estar triste, que no está malo, no estoy enfermo, estoy triste. Desde la parte, vos sos médico, ¿no? Tal cual. Y esta cosa de cuidados paliativos, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que haces, ¿no? Y después, las personas, ¿cómo afrontan esto? Bien, bueno, básicamente los cuidados paliativos apuntan a buscar la mejor calidad de vida para el paciente y para la familia del paciente en situaciones donde la vida se pone en riesgo. Como puede ser una enfermedad grave, el ejemplo más común con el que la gente lo relaciona es con el cáncer. Pero pueden ser un montón de otras enfermedades que pueden comprometer la vida. Y nosotros lo que buscamos, el equipo de cuidados paliativos, que no solamente es el médico, sino que se conforma de un montón de otros agentes, lo que busca es darle calidad de vida hasta el momento de la partida. No hablamos de calidad de muerte, sino de calidad de vida hasta el momento de partir. Es decir, que esa persona pase el tiempo que le quede de la mejor manera posible, sin dolor, sin sufrimiento, en el lugar donde quiere estar, con las personas con las que quiere estar. Y que las personas que lo rodean puedan tener la misma experiencia de confort, de bienestar dentro del dolor que es estar enfermo o de perder una persona querida, ¿no? Entonces, un poco a eso apuntan los cuidados paliativos. Por un lado, aliviando los síntomas físicos, pero sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el cuidado emocional, con el cuidado espiritual, con el cuidado social. La persona cuando sufre, sufre en todos los aspectos de la vida. Una persona que está enferma, supongamos una enfermedad que sea grave, que sea... No me gusta mucho la palabra terminal, suena como... Sí, fuerte. Como que se termina. Y realmente se termina. Entonces, pero supongamos una persona que está en una situación grave de salud. Y que está con dolor. Ese dolor no le permite salir a trabajar. Por lo tanto, hay un sufrimiento económico. No le permite, a lo mejor, salir a conectar con el resto de las personas. Un sufrimiento social. Se empieza a cuestionar cosas como, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice? Es culpa mía. O, ¿qué me va a pasar? Y ahí aparece el sufrimiento emocional y el sufrimiento espiritual. Y esto, todo esto lo abarcan los cuidados paliativos. Es la ciencia médica para aliviar, sin dejar de lado, la humanidad. Sin dejar de lado los cuidados compasivos. Recién me separaste emocional y espiritual. Sí. ¿Por qué? Me la... A ver, la parte emocional va más dirigida a Chechu. Y a lo mejor nos puede dar una visión más amplia de todo lo que tiene que ver con las emociones. El espíritu, creo que abarca o aborda un poco más algo un poco más existencialista. El qué somos. No somos nada más emociones. No somos nada más cuerpo tampoco. Hay algo más que le decimos espíritu, le decimos alma, otros le dicen energía. Y respetar también las creencias. Dentro de esto que está diciendo Nacho, que se abarcaría el dolor total, se llama en cuidados paliativos, es que la familia, porque vamos a tener un paciente que va a partir, pero la familia qué creencia tiene. Entonces yo tengo que saber que si estoy atendiendo a una persona en final de vida cuya creencia es judía, yo a partir de cierto momento que la familia ya toma posesión del cuerpo, yo me tengo que correr, porque si no tocar el cuerpo lo vuelve impuro. Entonces tengo que también tener un conocimiento de esa creencia y de lo que las personas hayan hablado y hayan charlado previo a la muerte. Entonces en esto lo espiritual que la persona tenga, donde me puedo estar enojando por esta injusticia de la vida, por lo que me tocó a mí y no quiero y estoy enojado, entonces espiritualmente me puedo enojar con Dios, porque esto es una desgracia o puedo adherir más a la fe. Porque incluso dentro de una misma familia existen distintas formas de reaccionar, desde lo espiritual, desde lo emocional, distintas formas. Un hijo puede estar enojado, el otro puede estar triste, el otro puede estar neutro, pero siempre hay alguna reacción. Y dentro de los cuidados paliativos lo que buscamos es acompañar sin juzgar cada una de esas reacciones y poder darle acompañamiento. Y ustedes dijeron algo que creo que por ahí aúna. Porque hablaron de emociones y creo que quizás una palabra que aglutine esto es sufrimiento. No entendiéndolo como una palabra peyorativizada, sino porque hay sufrimiento en la vida misma. O sea, no podemos concebir una vida sin sufrimiento. Todo es sufrir, en diferentes grados, pero todo es sufrir. Creo que a veces el evitar sufrir nos hace sufrir aún más. Entonces, en definitiva, aglutina. Y esto de aglutinar, y vos recalcabas, Javi, esto de las creencias, creo que también el respeto por la individualidad del otro, más allá de las creencias, es la base para que nosotros empecemos a hablar desde el sufrimiento de emociones. Es decir, cómo manejamos las emociones dentro de estos contextos humanos. Esto que dice Ceci, yo le digo a mis pacientes que hay que hacer Aikido mental. ¿Qué es lo primero que te enseñan en el Aikido? A ver, ¿qué es? A caer. Claro. Lo primero que te enseñan en el arte mercial del Aikido es a saber caer sin frenarte. Y nosotros, ¿qué hacemos en esto que está diciendo Ceci? Queremos frenarlo, ¿qué no? Y al poner esa resistencia, me quiebro, me angustio más. Si me dejo rolar, si me dejo llevar por la situación, no es que estoy bajando los brazos, no es que me estoy dando por vencido, sino que por lo menos voy a aliviar un punto de sufrimiento. Y es empezar a desnaturalizar situaciones que son naturales. Y esto es lo importante del tema de hoy, Boba, que es la muerte naturalizada, no banalizada. Pero sí naturalizada, como vos decías, parte de la vida, exactamente. Lo que pasa es que el tema es cuándo te toca, o sea, en qué momento te toca. Porque digo, yo entiendo lo que vos me decís, Ceci, pero también, si vos, por ejemplo, morís durante tu vejez, bueno, es lo lógico, es lo que, entre comillas, me voy a poner natural, ¿no? Pero si se te muere tu hijo a los cuatro años, ahí vos decís, ¿qué pasa con esto? O sea, no estoy preparado para esto. Yo te voy a decir una cosa, es lo lógico y es lo natural en cualquier momento de la vida. ¿Por qué? Porque es lo que te toca en ese momento. Creo que el luchar contra esa idea, sea la edad que tenga, la edad que tenga, ¿no? La persona, es seguir resistiendo y es seguir sufriendo. Es luchar contra la cultura que nos impone y que vamos a morir solamente viejos. Si no, la muerte te puede tocar en cualquier lugar. Cuando tenga que ser, en ese momento, como dicen los budistas, en el momento que tenga que ser, va a ser, no importa la edad que tenga, desde ya corramos o pongamos el tema de sufrir, ¿no? Pero un poco lo que decía Nacho también recién, él marcó calidad de vida. Exacto. Es que tal vez lo que tenemos que hacer es educación emocional desde niñitos, desde pequeños, a que vivamos con calidad de vida el tiempo que vivamos. Totalmente. Entonces, que lo vivamos, y no es con una visión del solo por hoy tengo que estar bien. No. Hoy estamos, nos vemos, qué bonito vernos. Qué bueno celebrar este encuentro. Y a partir de eso voy a tener calidad de vida en este hoy. Que tal vez mañana no sé qué me va a pasar. Pero hoy me despido sin que nos debamos nada. Pasa es que creo que también hay o tenemos totalmente mimetizada esta ideología de que hay que vivir hasta el último momento. Esta idea de sumar años, que no necesariamente tenga que ser así. Y yo esto lo uno con por ahí vos seguramente, Nacho, lo manejás mucho mejor que yo. Pero es hasta qué punto uno pretende estirar agonías, ¿no? Es la lucha eterna entre el tiempo, el cuánto y el cómo. Exactamente. Me quedé pensando, perdón, Goga, te voy a meter, voy a volver un poquito para atrás. No, me acuerdo. Pero me quedé pensando en algo que dijeron tanto Chochu como Javier con respecto a la educación emocional. No solamente no recibimos educación emocional, sino que muchas veces recibimos cierta educación que termina siendo perjudicial, ¿no? Por ejemplo, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Por ejemplo, es algo muy común que vemos, que es que nos enseñan de chiquitos que no se habla de la muerte porque la atraes. Si hablas de la muerte, la atraes. No se habla de las enfermedades porque las atraes. Tengo una tía que ve una paloma en el cable de la luz y sale a tirarle piedras porque le enseñaron que las palomas aparecen cuando se está por morir a alguien. Y estos mitos hacen que terminemos tapando hablar de estos temas. Entonces, yo siempre digo, siempre fui un gran difusor de hablar de la muerte buscando que la gente la naturalice. He hecho toda una campaña a lo largo de mi carrera profesional tratando de que esto se hable. Hay una charla TED dada en 2017, montón de conferencias tratando de que se hable de estos temas. En mi charla TED se llama Hablemos de la muerte, o sea, es más específico que eso. Más explícito. Y siento que estoy remando muchas veces en dulce de leche porque es pelear contra, lo que vos decías, contra toda una cultura del no hablar. Entonces, entendí que a lo mejor la lucha no tiene que ser con el naturalizar, pero sí el aportar a que la gente empiece a animarse a tocar estos temas. Esto que estamos haciendo acá es increíble. Y en esto de poder tocar y saber de que, por ejemplo, la especialidad de Nacho en julio del año pasado se convirtió en ley, la ley de cuidados paliativos. Y a partir de eso todos, todos tenemos derecho a todos los cuidados que dijo Nacho por ley nacional. Entonces, si tengo una enfermedad limitante para la vida, no me tengo que tener dolor, tiene que aparecer un equipo de cuidados paliativos, lo puedo pedir. Pero que las personas sepan que existe una ley, porque si no, solamente llegamos y lamentablemente solamente nos comprometemos cuando nos pasa. Y en esto es necesario que empecemos a hablarlo todo y que saber de que él existe, que es bueno saber que Chechu tiene. Entonces, nos podemos hacer una red también entre nosotros para acompañarnos. Recién lo decíamos con Nacho, esto es importante el poder visibilizarlo hacia los pacientes, pero también hacia dentro del equipo de salud. Porque a veces dentro del equipo de salud estamos muy solos entre nosotros, somos islitas que a veces nos conectamos. Entonces, poder visibilizar de que para poder cuidar a los demás también nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y sobre todo eso de conectar a uno a un punto. Pero también les quería hacer esta pregunta que me pongo a pensar, ¿no? Esto de la muerte o de la gente que tiene una enfermedad y no quiere transitarla con alguien. En el sentido de que quiero transitarlo solo y quiero transitarla sola. Esto. ¿Cómo se trabaja esto desde la soledad, desde sé que tengo una enfermedad que me puede llevar a la muerte? ¿No? Pero no quiero que nadie me acompañe. Por ley nacional de derechos del paciente, podés estipular lo que se llama voluntad anticipada. A ver qué es. La voluntad anticipada, vos a partir, no necesitas estar enfermo, la podés dejar hecha antes, te presentás ante una escribana y ahí por todas estas leyes, la ley de muerte digna, la ley de derechos del paciente, la ley de cuidados paliativos, se numeran y vos dejas dicho hasta dónde quiero llegar. O sea, yo no quiero, por ejemplo, si yo no estuviera consciente, yo no quiero que me entuben o yo no quiero una prolongación artificial de mi vida. Entonces, por ley nacional yo puedo, a través de un documento público que lo haces frente a un escribano, es dejar la voluntad anticipada. A partir de eso, voy a estar ayudando mucho también a mi familia, porque mi familia no va a estar en ese momento y qué hacemos y qué decimos, o dejando en manos de que el médico tome una decisión. Yo soy dueño de mi vida en mi vida y yo soy dueño de mi vida en mi muerte. Exactamente. Agrego una cosa importante con respecto a las voluntades anticipadas de lo que dijo Javier, es que gracias al nuevo Código Civil, en las voluntades anticipadas hoy, no hace falta solamente hacerlo con escribano, ya incorporándoselo a tu médico, dándole el documento a tu médico, que puede figurar como testigo y que lo incorpore a tu historia clínica, que ya es un documento legal, ya tiene validez legal para poder ser respetada. Yo trabajo mucho, obviamente con mis pacientes, pero también con mis estudiantes de la facultad, en voluntades anticipadas, y tratamos de ir armando, cada uno arma la suya, las vamos compartiendo y poniendo cosas, y a veces uno lo lleva solamente al plano de esto, si no puedo tomar decisiones y quedo inconsciente o con una demencia o tengo una enfermedad grave, que no me intuben, que no me internen, que no me lleven a terapia, que no me pongan sonda, si me muero quiero que me cremen o que me velen o que hagan esto con mi cuerpo, pero también está bueno verlo desde cosas más pequeñas, más cotidianas, por ejemplo, en mis voluntades anticipadas, esto siempre lo cuento, los chicos de los otros programas ya las conocen, siempre les cuento lo mismo, pero esta va a ser la primera vez que lo cuento acá, pero digo, detalles, por ejemplo, que mis voluntades están dirigidas a mis hijas, por si algún día yo no puedo tomar decisiones y que las puedan tomar ellas por mí, por ejemplo, si me tienen que llevar a una institución, a un hogar, porque estoy con demencia o algún problema que no me pueden cuidar en la casa, prefiero a lo mejor estar en un lugar, le he dado las características de cómo quiero que sea el geriátrico, quiero que me dejen comer salame, que me dejen comer mortadela, que me dejen comer chocolate, que me dejen tomar Coca-Cola, todo lo que quiera, que no me pongan las limitaciones, y estas pequeñas cosas, que no me aten, que las sábanas siempre estén estiradas, parecen tonteras, pero a la hora de que la otra persona se tiene que hacer cargo, del que queda, el que queda se tiene que hacer cargo, esto le alivia muchísimo, muchísimo la toma de decisiones y el acompañar. Y en esto que decías de poder acompañar, de poder decidir estar solo o estar acompañado, se puede agregar en las voluntades anticipadas, saber que la muerte, o el proceso de morir, no la muerte en sí, pero el proceso de partir, sabiendo que voy a partir, es un momento muchas veces de mucha soledad y de mucha introspección, donde uno se empieza a plantear un montón de cosas y se cierra. Además es importante, vos dijiste esto de acompañar, sobre todo en estas decisiones difíciles, a veces los adultos mayores que ya no pueden decidir con conciencia plena, entonces hay alguien que debe hacerlo, y cuánto uno aliviana estas decisiones si sencillamente uno empieza a tomar estos pasos por anticipado. Pero además también hay otro tema que es el elegir morir, ¿no? Esto de, bueno, elijo estar solo y por qué no, si en definitiva tiene que ver con mi voluntad, digo, quién determina y quién no, cómo yo debería transitar este último momento. Y creo que esto es, o se resume con la palabra dignidad, ¿no? Es decir, cada uno es digno de elegir cómo, el cómo y de qué manera. En esto que decís Cecilia, también educarnos en todos, porque cualquiera de nosotros nos puede pasar algo. Entonces, que Cecilia, que me conoce, yo pueda recurrir a ella, y acá no porque sea una profesional, sino porque es una persona conocida, entonces tal vez no voy a descargar sobre lo familiar, porque ya está emocionalmente cargado, pero puedo tener ese otro que va a validar mi emoción. Entonces, hay un canadiense, Chochinov, que introduce el concepto de la terapia de la dignidad. Y la terapia de la dignidad en final de vida es básicamente, ¿qué puedo hacer yo por vos? Simplemente eso. No es, no tengo que estudiar mucho, sino, mirá, me llamo Javier, ¿qué puedo hacer yo por vos en este momento? Entendiendo, Javi, que este, ¿qué puedo hacer yo por vos? A veces sea no hacer, sea sencillamente calladito, acompañar, ¿no? Eso también es sumamente válido. Tener la tolerancia de que me digas, no podés hacer nada, quédate quieto. Quédate acá, quietito al lado mío, ¿no? Y eso también es válido, porque también tenemos esta idea del hacer, ¿no? Desde que hay que hacer todo el tiempo, ¿viste? Alguien se muere y vos inmediatamente decís, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Bueno, a veces sencillamente es no hagas, quédate, y también está todo bien en eso. Y en esto, permíteme una cosa, por favor, no ofrezcamos cosas que no vamos a poder hacer. Bien, bien. Porque generalmente cuando pasa que alguien fallece, yo estoy, yo voy a estar, vas a contar conmigo siempre. Y después uno empieza a montar duelos, porque no solamente se va la persona amada, sino las otras personas que se super ofrecieron terminan desapareciendo. Entonces, no por quedar bien, no por un cliché social, ofrezcamos algo que no puedo hacer. Total, total. Y eso, también digo, es difícil, ¿no, Javi? Porque yo me ponía a pensar cómo actúa uno frente a la otra persona diciéndote, me estoy muriendo. O frente a la muerte, ¿no? En sí. Pero más voy a hablar del me estoy muriendo. Claro, se te vienen miles de emociones. Y la verdad que tampoco nos enseñaron cómo actuar. Entonces, uno primero recurre, es terrible lo que voy a decir, pero puede ser la lástima. Digo, puede ser la lástima de, no empatizo tanto con la muerte, pero tengo que estar porque soy su hermano, tengo que estar porque me tomé dos cafés con él, tengo que estar porque soy su amigo. Esa presión social que nos ponemos como siempre el que tengo que estar. También un poco lo que dice Checho, a veces no hay que estar. Pero, ¿qué pasa con el que siente esa presión? Eso que voy a decir, bueno, no te comprometes, pero hay una presión social en el de, contá conmigo lo que necesites. Bien, pero en esto... Es una miércoles. A ver, el equipo, una persona va a llevar el síntoma. Todos los familiares y los amigos van a acompañar, pero vamos a acompañar en bandada de pato. Entonces, uno va a estar adelante, tal vez que va a ser el que va a ir al médico, el que va a estar sosteniendo la mano. Y los otros van a ocupar otros roles, porque tal vez no puedo ver el deterioro, pero sí puedo ir a la obra social, hacer el trámite y estar dos horas sentado. Exacto. No puedo ver el deterioro, pero sí tal vez te puedo ir al supermercado y que tengas comida. Entonces, la presión, voy a tener que saber que no voy a ocupar tal vez ese primerísimo lugar. Pero hay un montón de otros lugares para ocupar y que son muy importantes y muy valiosos. Y también saber el que acompaña, que puede decir no puedo, que puede decir estoy triste, que puede decir esto me sobrepasa. Por eso la ley de cuidados paliativos ve en la parte ampliada la necesidad del cuidado de la familia, de la persona que está en un final de vida. Y también, Javi, el hijo no acompañar, esto que vos decías hoy, que es por ahí, bueno, me siento en la presión de porque pobre, porque lástima. Porque es lo que se responde también, ¿eh? Desde donde uno puede. Y a veces el tema es esto, es enjuiciar. Porque quizás tengo una relación cercana, o muy cercana, o no tanto, pero tampoco tengo la disposición, las ganas, o vaya a saber por qué proceso de duelo, no quiero estar ahí. Y también uno tiene que tener la libertad de elegir no estar ahí, que es mucho más sencillo muchas veces que el imponerme estar. O quizás es, en lugar de imponerme, elegir en algunos momentos, cuándo sí, cuándo no. Creo que mientras más uno maneje con cintura esta situación, es mucho más fácil, ¿no? La otra está escuchando. Ah, perdón. Digo, pasa que son palabras que asustan, ¿no? La palabra muerte, la palabra enfermedad, la palabra cáncer, son todas palabras que asustan. Y cuando aparecen en un grupo familiar, normalmente pasa esto, que se desorganizan. No sabemos para dónde correr, es un baldazo de agua fría y no sabemos para dónde correr. Entonces, parte del trabajo nuestro de los médicos de cuidados paliativos y de los equipos, en general, es ayudar a esta organización que comentaba Javier. Digo, bueno, mira, vos no podés curar una lastimadura, una herida, bueno, pero ¿qué podés hacer? Y nosotros vamos organizando y ayudando, identificamos quién es el cuidador principal, ese que está al lado, que cambia el pañal, que ayuda con el tema del alimento, pero que va a estar ahí, ese no puede estar yendo a hacer los trámites a la hora social. Entonces, buscamos el que puede, buscamos... Y una cosa importante es que los cuidadores, no siempre es la familia, ¿sí? No siempre es la familia. Muchas veces son amigos, muchas veces son enfermeros contratados, pero que están ahí, están a la par. Entonces, hablamos siempre de red de contención o de grupo de contención. Pero no dejan de ser cosas que asustan. Entonces, también está el no juzgar, ¿no? El decir, bueno, está reaccionando como puede. Voy a acompañarlo en ese sentido. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué dice estas cosas? ¿Cuántas veces...? Esto que decía Chechu de las frases hechas, ¿no? Las frases que aprendemos de chiquitos. Lo siento mucho. Y las decimos. Y las colocamos. Y ahí te das cuenta de la frase que repetimos. Y Javi que dice, ojo con esas frases, porque para una persona puede ser muy valiosa esa frase. Y la puede tomar en serio. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Si no, no comprometerse. Y otras que no sirven para nada. Como, a ver, ya es un angelito. Ya no sufre. No me importa. Yo en este momento quiero tener a mi persona acá. Y lo estamos viendo mucho en la... La acabo de perder. Y en esto tener... Te asocio a otro tema, pero que va junto. Que a veces, por dar el consuelo, de que esta persona ya dejó de sufrir y ahora está muy bien. Y está en un lugar maravilloso. Está con sus seres queridos. Yo estoy en un proceso de tanta angustia que si el que se fue está tan bien y yo estoy acá pasándola tan mal, me pueden estar dando hasta una ideación suicida. Entonces, cuidado con los tipos de consuelo. Porque a veces idealizamos tanto ese otro punto. Que él tranquilo, que él está en un buen lugar. Que él está mejor, está más tranquilo, más tranquila. Y yo acá, ¿qué hago si estoy solo? ¿Me quiero ir? Sí, quiero ir a ese lugar tranquilo, mejor todo. Me tengo que... Cortito el programa, cortito, pero les prometo que va a haber una segunda parte con estos tres invitados de lujo porque necesitamos charlar mucho más acerca de esto. Va a haber, ya te digo, vos que estás en casa, va a haber... Vamos a hablar de pérdidas, de muerte, segunda parte. Nos quedó muy cortito el programa, pero sin duda lo que queríamos trasladarte es esto, es cómo tomar la muerte. Y acá tenés a los tres profesionales, ¿sí? Que te están diciendo el cómo. Con esto chiquitito, sé que estamos corto de tiempo, pero quiero decir que la otra vez escuché a Jorge Rial, quien sufrió, obviamente, que él dijo que estuvo segundos, ¿no? Fallecido, o sea, muerto estuvo. Y él dijo algo que creo que está para analizar en la segunda parte. Dijo, la muerte no es dolorosa. La muerte es tranquila. La muerte te da paz. Y digo, ese concepto de cambiar, ¿no? De que nosotros la muerte la sentimos peligrosa, la sentimos dañina, y es, ojo con este concepto también. Pero lo vamos a dejar en la segunda parte, si la gente se queda con ganas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te queremos. Chao. 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 ¡Gracias!